No puedo por la gente que tiene hipocresía Y supe malamente de cada día Sométeme adentro para saber de mí Y yo en cada momento puedo decir así Pero por qué, por qué, por qué Todos quieren saber mi vida privada Pero por qué, por qué si a nadie le importa nada Yo soy como un tal peligro que no sabe caminar Si yo sigo mi camino, igual que los demás Pero por qué somos así, si no nos damos cuenta Debemos criticar, debemos de mirar Y darnos una vuelta Porque es pecado mortal hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta No puedo por la gente que tiene hipocresía Y Dios lo tiene en cuenta Y yo en cada momento puedo decir así Pero por qué, por qué, por qué Todos quieren saber mi vida privada Pero por qué, por qué si a nadie le importa nada Yo soy como un tal peligro que no sabe caminar Si yo sigo mi camino, igual que los demás Pero por qué, por qué, por qué, por qué Pero por qué, por qué, por qué, por qué Pero por qué, por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué, por qué